Si podemos, Zulcán, ¡avancemos! El proceso democrático iniciado días atrás llega hoy a su punto más importante. Es la posesión de la clamante directiva que regina los destinos de nuestra institución con la misma luz, con la misma voluntad, con el mismo reteco que vinieron haciéndolo. En esta oportunidad vamos a rindar por el acierto de haber elegido a las personas más sin obvias. El día a día es grato. El trabajo lo hace indispensable al hombre y a la mujer para que cada día tengamos un adelanto en nuestro ser y en nuestra vida diaria. Por eso yo digo, el Mercado San Miguel es uno solo, las familias sanmigueles ya somos todos. Ustedes han puesto su voto de confianza en esta única persona. Así estaremos, velando por los intereses de nuestra asociación y por el adelanto de la misma. Las más serias felicitaciones a ustedes al cumplir los 56 años de vida institucional. Tienen que darles nuestro apoyo. Aquí estaremos para seguir trabajando por el bienestar del Mercado San Miguel. ¡Que viva el Mercado San Miguel! ¡Que viva! ¡Si podemos, Sultán! ¡Avancemos! ¡Avancemos!